Quiero referirme porque en días atrás, el presidente Abinader, contestándole al gobierno de Venezuela, y específicamente a Diosdado Cabello, cuando decían que República Dominicana le debía a Venezuela 300 y pico de millones de dólares de petróleo, y que entonces Abinader le contesta y dice que no, que no le ha cogido medio galón en lo que es gobierno de petróleo a Venezuela, que después del gobierno se admitió que se le deben 214 millones de dólares. Y cuando yo escuché al presidente hablar en esos términos, de que como él no ha cogido medio galón de petróleo venezolano, no hay deuda. Y ¿sabes qué me hizo recordar eso, amigos televidentes? Que aquí hay un grupo de ingenieros, para no citar los demás proveedores del Estado, que el Estado le debe muchísimo dinero, y hablo de una persona muy cercana a mí, que entre una escuela con todo lo de la ley, en el 2018, echa y derecha la escuela con todo lo de la ley, y le deben un dinero, y como el presidente entiende que nada más se debe de pagar lo que él coge en su gobierno, lo que pasó en otro gobierno no se paga porque no hay continuidad del Estado. Ingenieros aquí que se han ahorcado, porque no le han pagado, porque el gobierno lo usa, y eso es delincuencia. Porque un gobierno pone a una gente a trabajar, a que le haga una obra, y hace el sacrificio, y después dice que porque es otro presidente, que lo hacen todo. El gobierno que sustituye al otro no paga lo que el otro dejó, y eso es un círculo vicioso, ninguno es, porque aquí en este país no hay continuidad del Estado. Y el hecho de que Abinader dijera, que no le ha cogido medio galón de petróleo a Venezuela, y que por tanto, no Abinader, si se cogió en otro gobierno, eso son deudas del Estado dominicano, que hay que pagarla. Que no sea la mejor forma, y quizá el mejor momento en que Maduro y el gobierno de Venezuela cobró, pero eso no justifica, eso no justifica, que quizá no actuó de la manera que debió actuar en Maduro, pero eso no justifica. Se le debe a Venezuela, y se le debe a muchísimos ingenieros, y se le debe a muchísimos proveedores del Estado. Y eso hay que pagarlo. Aquí hay ingenieros y arquitectos que hicieron escuelas, que hace tiempo le entregaron, que el gobierno no hay forma de pagarle. Y han hecho movilizaciones, han hecho, o hoy han quedado arruinados. Porque parece que en este país, hasta que no se produzca un gran cambio en la forma de gobernar de este país, al Estado dominicano no se le puede hacer trabajo. Porque cuando hay un cambio de gobierno, sencillamente, el que fió, pedió su cuarto. O, en todo caso, algunos lo recuperan, dando hasta un 40 y hasta un 50%. Es decir, que si le deben 5 millones de pesos, hay funcionarios que para, es una forma de ellos buscar ese dinero, usted tiene que dar 2 o 3 millones de pesos, o 2 y medio, si le deben 5. Porque yo conozco muchos casos así. Entonces, eso no es justo. Sencillamente, eso no es justo.